Lo que hace que una persona en este negocio y en cualquier cosa en la vida mejore es de educación, no es del dinero. El dinero no mejora la vida de la gente, lo que mejora la vida de la gente es la educación. Pero una persona educada puede ganar buen dinero, puede conservar ese dinero consigo y puede crear mucho valor con ese dinero para más personas, aportar. Honestamente, ¿a quién le gustaría este diciembre hacer una donación significativa a la gente que más necesita? ¿A alguien de verdad le gustaría algo así? Pero para eso, ¿qué necesitas? ¿Ganar menos o ganar más? Pero para poder ganar más, yo necesito aprender más. Y yo quiero decirles esto. Chicos, ¿la educación tradicional sirve? Sí, sí sirve. Nos culturiza, te da amigos, te da contactos, pero es lo básico. La educación tradicional no está diseñada para crear gente rica y no tiene por qué estarlo. La educación tradicional te especializa en un área. Ingenieros mecánicos aprenden sobre mecánica, los médicos aprenden a operar, los abogados aprenden derecho, los administradores de empresas aprenden sobre finanzas. Pero al final del día, yo no conozco hasta ahora ninguna carrera que te enseñe cómo manejar tus finanzas, cómo crear un buen ahorro, cómo generar buenas inversiones para ti, cómo controlarte emocionalmente, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo hacer un presupuesto familiar. Yo no conozco ninguna carrera que te enseñe eso y no tienen por qué hacerlo. Porque tú estás pagando para que te enseñen en un área en específico. Pero tu trabajo sí es educarte. Y si es que tú estás aquí, tú eres emprendedor, tú quieres hacer negocios. Tú tienes que entender, para poder hacer negocios, se necesita una educación distinta. Porque no es sólo una educación sobre finanzas, sobre balances, sobre costos, sobre gastos, sobre ingresos. No se necesita una educación en la cual puedas hacer una hoja de Excel y sacar ingresos versus egresos y sacar tu utilidad. Es importante, sí, tienes que aprender a manejar el negocio como un empresario. Pero lo más importante para poder hacer que tu negocio funcione, eres tú, tu crecimiento. Que tú aprendas a manejar emociones. Y la mayoría de la gente no logra levantar el negocio porque no aguantan el amigo que le hace bullying. Porque no aguantan el primer rechazo. Porque no aguantan emocionalmente que la gente les diga que no. Porque pensaban que su mejor amigo iba a decir que sí y el mejor amigo les dijo, eso no funciona. Y la mayoría de la gente no aguanta eso. Porque eso, ¿en dónde te enseñan? En ningún lado. Yo estudié administración de empresas y nunca me enseñaron que cuando arranque una empresa, la gente me iba a decir que no. Que cuando arranque una empresa, mi familia no me iba a apoyar. Que cuando arranque una empresa, me iban a decir que estaba loco. Que cuando arranque una empresa, iba a estar bien solo en el camino. Porque el emprendedor es la carrera más solitaria. Eres tú con tu locura queriendo lograr lo que la mayoría de la gente piensa que no es posible. Y tienes que entender que necesitas una educación distinta. Y la única manera de que a ti te vaya bien, es que a tu equipo le vaya bien. Y para que a tu equipo le vaya bien, tu equipo se tiene que educar. A mí nunca me enseñaron que para hacer negocios era un requisito tener buena actitud. Ni siquiera lo tomaba como algo importante. Y cuando ya vas avanzando, te das cuenta de que tener buena actitud es fundamental para que te vaya bien. Usted se imagina a alguien negativo queriendo que le vaya bien. A mí nunca me enseñaron que la energía era importante para que me vaya bien. Chicos, cuando yo arranqué, nueve años atrás, yo venía de haber estudiado cinco años en una universidad reconocida aquí en el país. Y después de haber estudiado cinco años, me traen a una conferencia de estas. Y cuando yo veo que la gente se para, está feliz, está alegre, aplaude, grita, saltan. Yo dije, estos hij*** están drogados. De verdad, para mí eso fue súper raro. Yo como, ¿qué hago metido aquí? ¿Alguien se preguntó algo así la primera vez que vino un entrenamiento? Algunos hasta ahora no entienden qué hacen metidos aquí. Es súper raro al inicio porque, claro, a mí nunca me habían entrenado así. Mis capacitaciones eran llegar, sentarme, que pase un mayor y que empiece a pasar sus diapositivas y que hable así. Bueno, entonces a continuación vamos a ver, esto es, así funciona la constitución del país. Y esto es los costos versus los ingresos. Los ingresos versus los gastos nos van a dar una utilidad. La utilidad bruta tiene que ser deducida. Después de eso se aplican los impuestos. Siguiente lámina, por favor. Y uno a la tercera lámina y esta sí. ¿Cierto o no? Uno entra a un entrenamiento de emprendedores y lo primero que ve es que todos están felices. Dice, ¿aquí qué pasó? Lo segundo es que la gente tiene energía. Hay música. Hay ambiente. A veces la gente se pone a bailar. Y uno nota cuando alguien es nuevo en un entrenamiento, ¿sí o no? Porque el nuevo baila así al inicio. Y está asustado. Todo el mundo está en ambiente, está así festejando, está... Y el nuevo está... No es tan normal que la gente trabaje feliz. Eso no es tan normal. Pero por eso los resultados que un emprendedor llega a tener no son normales. Porque un emprendedor es una raza distinta. Un emprendedor es distinto. ¿Por qué? Porque el emprendedor piensa distinto, busca hacer algo distinto, tiene una templanza diferente, tiene un carácter distinto. Y tú para emprender tienes que lograr trabajar tu músculo emocional. Y eso no te enseña en ningún lado. Tienes que aprender a manejar tus finanzas personales. Y eso no te enseña en ningún lado. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Y eso no te enseña en ningún lado. Por eso es importantísimo que te eduques. La única persona que se raja de un negocio grande como este es la persona que no entiende. Pero tienes que entender, para que un negocio te funcione, toma tiempo. No va a pasar de la noche a la mañana. Obvio, la gente ve los coches, los viajes, los resultados y la gente quiere eso. Pero si tú regresas a ver, hay un factor en común entre todas las personas que les va bien en esta industria. Tiempo, tiempo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años trabajando, trabajando. Porque hay que trabajar, hay que esforzarse. Hay gente que va tres semanas y dice, esto no funciona. ¿Y por qué dice que no funciona? No estoy viajando en primera clase todavía. No le va a funcionar. Y cuando usted le pregunta a alguien así, ¿por qué dice una barbaridad así? Es porque no se educa. Por eso usted necesita trabajar su educación. No importa qué carrera hayas estudiado. Y te felicito si es que estudiaste. Y si es que no, también, no hay problema. Aquí no se necesita un título en específico para que te vaya bien. Pero lo que sí se necesita es que estés dispuesto a aprender más, a aprender diferente y a trabajar diferente. El que aquí tú aprendas con un buen ambiente, no quiere decir que este negocio no sea serio. Simplemente quiere decir que trabajamos el ambiente para que tú puedas aguantar horas de capacitación y puedas captar más información. Nada más. Pero al final del día esto es tanto o más serio que tu profesión, que tu empleo, que tu negocio. Y cuando lo ves así, trabajas así el negocio. Así es que, por favor, edúcate y enfócate en que la mayoría de tu equipo se eduque todos los días. Lo que hizo que mi negocio se reviente y que sea un negocio sólido es la educación. La educación es la clave. La educación cambia vidas. Así es que, por favor, edúcate y enfócate en tener la mayor cantidad de gente educada. ¿Ok? Regrésele a ver al que tiene al lado suyo, por favor. ¿Cara de educado o no? Regrésele a ver al del otro lado. ¿Cara de que tiene energía de seguir o no? Regrésele a ver al final. ¡Gracias!